Hola a todos, con este video comenzaremos una serie de videos donde estaremos exponiendo algunas de las grandes y principales herejías que la iglesia ha rebatido o ha refutado desde su fundación y a lo largo de su historia. Así que compartan este video. El código de derecho canónico que norma la vida de la comunidad católica señala que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Esto lo dice el código de derecho canónico en el canon 751. La herejía por lo tanto es la oposición voluntaria a la voluntad de Dios depositada en Pedro y los apóstoles y sus sucesores y lleva a la excomunión inmediata de late sentencia. Esto lo dice el código de derecho canónico en el canon 1364, es decir a la separación de los sacramentos de la iglesia. ¿Por qué surge una herejía? La herejía surge de un juicio erróneo de la inteligencia. Habiendo aclarado esto, ahora vamos a empezar a explicar algunas de las grandes herejías y sus creencias. Primero, el gnosticismo. El gnosticismo ha sido siempre una grave amenaza para la iglesia. Se impuso especialmente entre los siglos primero, segundo y tercero, llegando a su máxima expansión en el siglo segundo. El nombre de esta herejía viene del griego gnosis, que se traduciría como conocimiento. Se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial y superior al de los creyentes ordinarios y en cierto sentido superior a la misma fe. Este conocimiento, supuestamente, conducía por sí mismo a la salvación. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medios de los conocimientos a la que sólo una minoría selecta puede acceder. Se trata de una mística secreta de salvación. Los gnósticos erigieron sistemas de pensamientos en los que unían doctrinas judías y paganas con la verdad y los dogmas cristianos. Profesaban un dualismo con el que identificaban el mal con la materia, la carne o las pasiones, y el bien con una sustancia pneumática o espiritual. Entonces, por gnosis, se debería entender todo conocimiento de los misterios divinos reservado a una élite. Y es por eso que no todos, entre comillas, podemos acceder a ese conocimiento. Tienes que iniciarte. No olvidemos que la masonería también es una secta gnóstica que a su vez es elitista. Y es por eso que los que acceden a la masonería tienen que ser llamados iniciados, ya que según este conocimiento no está al alcance de todos. Las ideas gnósticas sustituyen la palabra de Dios por palabras humanas y suplanta la redención de Cristo por una supuesta autorredención. La iglesia siempre se ha pronunciado en contra de la gnosis. El Papa Juan Pablo II ha alertado sobre el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en forma de la llamada New Age o la Nueva Era, como todos conocemos, con esto del Reiki, con esto del Yoga. Ahí claramente se ve lo que es la gnosis. Y todas las personas que acceden a estos supuestos tipos de autorredención o un conocimiento que no está al alcance de todos, todas aquellas personas terminan en una confusión y terminan al punto de odiar sus propias vidas ya que ya no le encuentran sentido a la vida. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdadera sabiduría que es Cristo. Compartan este video. Gracias. 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 Gracias.